muy buenas noches estimados estudiantes en dos minutos o tres minutos vamos a dar inicio para dar espacio que sus compañeros se conecten sean bienvenidos y bienvenidas gracias 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 sean todos bienvenidos bienvenidas ya en un momento vamos a iniciar vamos a esperar un minuto más para que sus compañeros logren conectarse en un momento iniciamos gracias gracias muy bien vamos a dar inicio a la clase de este día en honor al tiempo y agradeciendo la puntualidad de cada uno de ustedes vamos a trabajar en este día la clase que nos corresponde de la validación de los datos antes que nada disculparme con ustedes estoy teniendo problemas con la cámara de mi computadora estoy encendiendo y apagándola y me manda la imagen en negro voy a tratar de resolverlo lo más pronto posible y probablemente ya el día lunes ya pueda transmitir la imagen de mi cámara de la computadora muy bien vamos a empezar a trabajar entonces les muestra por acá en plataforma virtual recuerden que este día jueves para nosotros quizá un viernes porque hoy estaríamos dando por finalizada la sesión la sección perdón 3 y la próxima semana ya se nos viene la recta final de este curso que es ya prácticamente lo último para el excel principiante este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos antes que nada solamente vamos a retroalimentar una parte de las series de relleno ya que este es un tema bastante importante y vamos a estar viendo porque no lo habíamos visto en la clase pasada las series las listas personalizadas en excel ya tenía ya teníamos un conocimiento de las listas propias hoy vamos a estar trabajando con las listas personalizadas entonces vamos a trabajar y vamos a retroalimentar la parte esta parte de un momento por favor vamos a poder transmitir la pantalla ahí está ya tengo aquí en pantalla el excel y que es el que habíamos estado trabajando con anterioridad muy bien vamos a retroalimentar esta parte recordemos entonces que las series numéricas las podemos estar utilizando escribiendo listas o números del 1 en adelante bueno podemos hacerlo en toda la recta numérica no si nos acordamos un poco de la matemática un conjunto de datos un conjunto numérico en números reales que es el que vamos a estar utilizando muy bien en la parte numérica yo podría por ejemplo escribir números bueno lo voy a hacer aquí de manera horizontal arrastramos hacia la derecha y ahí tenemos los números que vamos a estar utilizando recuerde que aquí podemos nosotros hacer un listado este listado es ascendente este que voy a hacer en este momento es descendente y bueno no solamente llegaríamos hasta el número 1 no aquí por ejemplo si yo estoy trabajando vamos a poner esto vamos a poner esto 5 4 y observe vamos a tener números incluso negativos después del 0 continuamos con menos 1 y así sucesivamente con la lista que nosotros querramos recuerde que podemos generar números impares números pares trabajarlos con una razón de cambio o una se podría decir si una razón se podría llamar así en de numérica no en todo caso una lista del 1 al 100 de 5 en 5 por ejemplo a razón de 5 es decir vamos a colocar por ejemplo 0 5 10 15 ahí ya vamos a ir trabajando de 5 en 5 eso en la parte numérica en los días habíamos trabajado en los días de la semana y me gustaría también agregarle porque esto si no se los había mencionado que podemos utilizar observen una pequeño bueno sería la palabra resumida no el lunes la vamos a dejar como lumbar para que tal vez aquí podamos utilizar o podamos ganar más tiempo y más espacio no en todo caso una hoja de cálculo así como también podemos trabajar bueno ya lo vimos en mayúscula y minúscula eso es bastante válido realizarlo y también podemos trabajarlo en inglés esto si no se los había mencionado antes el idioma realmente va a depender del idioma que tengamos instalado en nuestra hoja de cálculo vamos a poner aquí por ejemplo monday y media vez esté bien escrito ahí está trabajando ya las series las series propias de excel pongamos por ejemplo monday que es por así decirlo veamos y ahí estamos también trabajando en la parte o la palabra no resumida de la los días de la semana pero en inglés entonces vamos ahora bueno aquí igual las propiedades con respecto a esta lista no cambian son propiedades que vamos a poder estar utilizando por ejemplo saltarnos un día un día así un día no podemos también trabajar aquí mire por ejemplo día de la semana día laborable de la semana y aquí me está quitando el saludo y al el son de si en todo caso así que bueno ahí tenemos prácticamente el esa parte no ahora veamos en la de los meses vamos a tener lo mismo mire por ejemplo enero bueno podemos escribirlo en mayúscula en minúscula e incluso poner por ejemplo solamente estas tres letras y ahí automáticamente nos está trabajando un relleno donde nos respeta siempre en la parte de los meses eso es algo que yo no había mencionado el día ayer y también lo podemos trabajar en inglés creería yo que se escribe así veamos ahí está y jan para january de esta manera y ahí tenemos también en inglés los meses del año igual las propiedades siguen siendo las mismas podemos ir poniendo un mes y un mes no dos meses y dos meses no etcétera etcétera dependiendo del patrón o el la el cambio o en todo caso la razón de cambio que nosotros generemos aquí en excel verdad dependerá realmente de todo eso luego con las horas con las horas tengo un ejercicio bastante interesante el igual que con la fecha ya lo vamos a ver vamos a poner aquí fecha en las horas decíamos que vamos a poner 8.00 por ejemplo 8 de la mañana y luego podemos hacer un relleno observe y aquí estaría trabajando ese relleno y bueno en todo caso el relleno que estaríamos haciendo es hora a hora la razón es cada una hora entonces también lo podemos hacer con minutos ya tenemos horas podemos hacerlo en minutos solamente basta con generar la razón de cambio miren podemos hacer 8 de 8 a 8 1 que es en minutos ahí está o también podemos hacerlo por ejemplo 15 minutos no bueno le vamos a poner 8.00 y 8.15 ahí lo tenemos y ahí va de 15 en 15 también de esta manera ahora qué pasa por ejemplo si yo quiero trabajar observe lo siguiente aquí bueno voy a hacer el ejemplo de la el ejemplo de la hora que yo les mencionaba vamos a hacer un ejercicio donde supongamos que vamos al médico no y y hay que tomarnos un medicamento cada 8 horas cada 6 horas a veces es complicado porque hay que estar calculándolo cada 4 horas ahí está la de 12 horas y la de un día eso pues está bastante sencilla solamente es tomárselas a las 7 de la mañana y repetir la dosis a las 7 de la noche eso sería algo muy sencillo pero sí me gustaría mostrarles una para cada 8 cada 6 y cada 4 horas entonces vamos a partir de las 7 de la mañana como lo tenemos aquí 7 de la mañana a partir de las 7 de la mañana vamos a darle el tiempo de 8 horas yo podría trabajar por ejemplo hay que contar desde las 7 de la mañana 8 horas y vamos a anotar aquí esa hora y luego hacemos el patrón pero ahí ya casi que terminamos porque cuántas veces vamos a tomarnos el medicamento en en el día para cada 24 le vamos a poner aquí para cada 24 cuánto cuánto es vamos a traducir si el día tiene 24 horas entre 8 aquí son 3 veces al día aquí son 4 veces al día aquí son 6 veces al día entonces yo tengo que generar una razón para que me dé 3 horarios por día de esta manera ahí estaríamos cumpliendo ya el medicamento que necesitamos tomarnos ¿no? en todo caso entonces veamos para poder hacerlo como son 3 les decía yo no voy a escribir este aquí porque aquí voy a tener que hacer el conteo con con mis dedos ¿no? si es posible o con un reloj sin utilizar una calculadora y luego pues aquí ya tenemos prácticamente el último entonces para no estar haciendo eso lo que voy a hacer es lo siguiente como es cada 3 yo voy a seleccionar 3 celdas le voy a ir a rellenar ¿sí? donde se encuentra la opción rellenar está en la pestaña inicio grupo de trabajo modificar rellenar ahí está rellenar series y aquí en este asistente yo le voy a marcar la tendencia a a excel ¿cómo lo voy a hacer? bueno le voy a decir que el incremento sea de 8 horas en 8 horas y para poder hacerlo ahí dice 1 observe pero ese 1 es como algo predeterminado para trabajar cada hora por ejemplo o cada o ir incrementando de 1 en 1 en mi caso yo solamente voy a a trabajarlo con horas y para las horas aquí si es indispensable que usted escriba el formato correcto es decir 8 2.00 si yo no coloco ese 2.00 no me va a funcionar el incremento a 8 horas y me va a dar un error si yo lo dejo solamente con el número 8 en el límite no le voy a escribir nada porque ya lo limité yo simple y sencillamente con darle o seleccionar esas 3 celdas le damos aceptar y listo ya tenemos que el medicamento vamos a estarlo tomando a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche que pasa por ejemplo si yo arrastro esto hacia la derecha me va a volver a dar a las 7 de la mañana por lo tanto ahí ya hicimos un ciclo adicional por eso es que lo vamos a dejar así mire solamente 3 ciclos de los que tenemos por ahí muy bien me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos hablado hace el momento ¿no? dudas o consultas de lo que hemos trabajado hace el momento muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos a continuar vamos a trabajar ahora el de 4 horas perdón el de 6 horas es decir 4 veces al día si lo vamos a trabajar 4 veces al día voy a seleccionar 4 celdas a partir de la hora inicial 4 celdas me voy a ir nuevamente a la pestaña inicio grupo de trabajo modificar series de relleno series y aquí le vamos a poner 6 2.00 sin límite porque ya lo límite le voy a dar a aceptar y automáticamente nos aparece ya que yo me tengo que tomar ese medicamento a las 7 de la mañana luego a la 1 de la tarde luego a las 7 de la noche y luego a la 1 de la madrugada para después volverlo a tomar a las 6 perdón a las 7 de la mañana de esa manera estaríamos cumpliendo un ciclo para ese medicamento de cada 6 horas 4 veces cada 24 ahora vamos a ver el de 6 perdón el de 4 horas como son cada 4 horas yo estaría teniendo 6 bueno tendría que tomarme el medicamento 6 veces por ejemplo mire vamos a hacer esto vamos a sombrear 6 celdas nos vamos a ir a inicio modificar rellenar series le vamos a poner el incremento 4.00 aceptar y listo 7 de la mañana 11 del mediodía bueno 11 de la mañana todavía 3 de la tarde 7 de la noche 11 de la noche 3 de la madrugada si yo continúo un ciclo más me va a reiniciar los días que ya tenía antes por eso es que yo estoy discriminando el el doble ciclo no el seguir arrastrando y que nos aparezca las veces que sean necesarias entonces ahí está ahí tenemos ya a qué hora nos estaríamos tomando los medicamentos para poder bueno para que lo tomemos en cuenta excel puede ser una herramienta bastante práctica para poder bueno descifrar o resolver ese tipo de problemáticas muy bien me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento buenas noches licenciado buenas noches dice que quiera saber licenciado cómo modificó para ponerlo en inglés es mi duda muchas gracias ok a ver una consulta usted ya intentó escribirlo en inglés no en español lo que sucede es esto mire le voy a mostrar algo que es lo que vamos a ver a continuación vámonos a la pestaña archivo luego grupo de trabajo bueno opciones en todo caso pestaña archivo opciones y luego se va a ir aquí a donde dice avanzadas ok y aquí al final hasta el final hasta el final existe una opción que se llama modificar las listas personalizadas ok y le vamos a dar click aquí y ahí están las listas personalizadas observe ahí ya tenemos todo prácticamente en inglés y en español incluso está con mire de por ejemplo de los meses está donde los días de la semana están los días en inglés y también las tres primeras letras igual para los meses comprendido licenciado si esa era mi duda muchas gracias vea por favor si lo tiene yo creo que sí si ahorita veo licenciado ok excelente aquí yo le le confirmo verdad recuerde la ruta opciones de excel avanzadas avanzadas luego nos vamos hasta el final modificar listas personalizadas y ahí está ok avanzada avanzadas está al lado izquierdo izquierdo correcto licenciado ya lo encontré si está ya lo baje hasta el final si y le da click aquí donde dice modificar listas personalizadas correcto silenciado ok lo tiene por ahí en inglés y en español correcto ahorita lo tengo en inglés muy bien excelente ahora no hace falta configurar verdad nada más estaríamos escribiendo Henry una una verdad por ejemplo Monday y luego arrastramos y ahí está igual que los 10 los meses del año muy bien correcto muy amable gracias a la orden gracias a usted también por consultarlos eso también repito vamos a estarlo trabajando un poquito más adelante porque ya vamos a ver las listas personalizadas esa herramienta que acabo de mostrarle a Henry en este momento para toda la clase y para Henry también pues es una herramienta que vamos a utilizar en un momento de acuerdo para que lo ampliemos un poco muy bien con lo que tenemos en este momento no sé si hay alguna duda o consultas si no hay dudas vamos a continuar con el de fecha y es prácticamente el último que vamos a ver para las listas propias en Excel porque nos hace falta ver las personalizadas muy bien a sus órdenes gracias a usted por la consulta también muy bien veamos entonces esto de la lista en fechas habíamos estado trabajando las fechas ponemos por ejemplo bueno ayer puse 24 y pongo 25 de noviembre del 2021 arrastramos hacia la derecha y nos va a dar observe días es decir vamos a ir un día en un día si la razón para el cambio 25 26 27 28 etc podemos trabajar meses si mire vamos aquí al asistente le vamos a dar clic aquí donde dice meses rellenar meses y ahí en vez de estar rellenando 25 26 27 solamente vamos a estar trabajando con los meses 25 de noviembre de diciembre de enero etc veamos veamos ahora también en los años rellenar los años si usted quiere hacer una calendarización o quiere estar recordando una cierta cantidad de años para o bueno en todo caso la fecha una fecha un aniversario puede ser un cumpleaños etc una conmemoración ahí usted ya lo tiene obsérvelo 25 de noviembre del 2021 25 de noviembre del 2022 etc etc eso de esa manera y bueno aquí no hay en fechas si también podemos poner por ejemplo los días laborables veamos aquí está días de la semana y observe como automáticamente estoy 25 26 y del 26 se salta al 29 directamente ¿por qué? bueno porque 28 27 28 son sábado y domingo entonces no lo va a tomar en cuenta Excel las propiedades de las fechas cuentan bueno las fechas las series de relleno en las fechas cuentan con las mismas propiedades que habíamos visto anteriormente ¿por qué? bueno porque podemos hacerlo de atrás para adelante una sí una no ir omitiendo en todo caso haga la prueba por favor para que lo pueda estudiar las fechas ahora vamos a hacer algo como lo que acabamos de hacer con la hora como lo hacemos vamos a suponer que el 25 de noviembre del 2021 empieza a correr el tiempo y quiero yo por ejemplo que tener un registro dentro de 45 días basta con hacer lo siguiente voy a dejar ahí mire voy a seleccionar una parte me voy a ir nuevamente a la herramienta rellenar series y aquí vamos a hacer un incremento le voy a poner yo 45 aquí sí prácticamente no es necesario ponerle las plecas por el formato de la fecha lo que veíamos en la hora que había que ponerle el dos puntos y el 00 aquí no porque bueno solamente es el incremento en días es más observe ahí dice series en filas tipo cronológica y unidad de tiempo fecha día laborable por ejemplo si yo quiero contar 45 días de aquí a 45 días hábiles sin tomar en cuenta los días de en todo caso de los fines de semana luego también tenemos la unidad de tiempo de bueno ahí está miren meses y año quiere decir que yo puedo marcar una tendencia generar un patrón y hacer un relleno y utilizando también elementos como mes y como año primero vamos a hacerlo aquí con con la de 45 días no le voy a limitar le voy a dar enter automáticamente me van a aparecer los valores a partir de hoy 25 de noviembre en adelante 45 días contemos miren veamos voy a abrir por aquí mi calculadora veamos 45 días noviembre noviembre tiene 30 menos 25 son 6 más 9 son 15 9 porque son los días de enero pero nos hacen falta los días de de diciembre que son 31 y ahí está mire ah bueno aquí dice 46 pero es porque acuérdese que el 9 ya está siendo tomado en cuenta en el próximo es decir yo estoy trabajando 45 días desde el 25 de noviembre hasta el 8 de enero a partir del 9 estaríamos trabajando otros 45 días más que van a llegar hasta el 22 de febrero del 23 de febrero en adelante vamos a trabajar otros 45 días más y en febrero hay algo muy particular recuerde que febrero es un mes de lo más atípico por el tipo de finalización del mes que es 28 pero en algunos años nos tenemos año bisiesto y es 29 entonces eso tiene que tomarlo en cuenta la cantidad de días dependerá realmente en febrero al menos si es o no un año bisiesto bien veamos ahora esto miren qué pasa por ejemplo si yo trabajo y le pongo 31 de octubre del 2021 ahí está arrastro le voy a poner aquí mes y observe lo que sucede estamos trabajando con los últimos de cada mes ¿por qué? porque no podemos trabajar por ejemplo 31 de octubre si tiene noviembre no diciembre si enero enero también febrero no entonces para poder trabajarlo con último de cada mes basta con agarrar un mes que tenga 31 y arrastrar ¿por qué? veamos si en noviembre no funciona es probable que sí meses ahí está entonces 30 30 31 luego vamos a tener 28 28 31 28 de febrero sería en todo caso 28 de febrero 31 de marzo 30 de abril entonces sí si yo tomo por ejemplo el último del mes de noviembre ahí sí me va a trabajar y más si yo hago esa parte de el bueno sería si utilizo el último de cada mes y si el relleno lo hago mes a mes de esa manera muy bien hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento dudas o consultas muy bien vamos a trabajar ahora entonces las listas personalizadas en Excel ya vimos las listas propias repito las listas propias son números días meses horas y fechas ahora las listas personalizadas supóngase que usted quiere trabajar una lista una serie de relleno con las estaciones del año veamos mire invierno invierno voy a arrastrar y se me va a copiar la palabra invierno vamos a ver le voy a dar clic aquí rellenar rellenar solo formato solo formato sin texto rellenar sin formato o copiar las celdas que quiere decir que aquí no estamos trabajando con ninguna lista porque Excel no cuenta con la programación de la lista de las estaciones del año entonces si podemos introducirla claro y después la podemos utilizar vamos a ver cómo lo hacemos nos vamos a dirigir nuevamente la pestaña archivo opciones avanzada y luego vamos a bajar hasta el final y le vamos a dar modificar listas personalizadas de esta manera muy bien no sé si tomaron la ruta me gustaría saber si están están bueno cómo vamos por ahí para las personas que están trabajando a la par mía tienen la ventana de diálogo silenciado muy bien vamos entonces a trabajar ahora las listas personalizadas ya tenemos algunas ahí dice listas personalizadas en realidad estas son propias no personalizadas y por eso es que no se pueden modificar ni modificar ni eliminar no lo va a poder hacer porque ya están fijas entonces vamos a trabajar una nueva lista y vamos a escribir aquí en la entrada de la lista las estaciones invierno invierno verano otoño primavera ahí está ahora qué vamos a hacer muy bien no sé si me acompañan por acá cómo vamos lo estoy poniendo en minúscula no importa mire mayúscula o minúscula no importa lo importante es que ingrese esos datos le vamos a dar agregar aquí mire agregar ya están dentro de las listas hoy le vamos a dar aceptar aceptar ahora sí invierno arrastramos a la derecha y ahí tenemos ya nuestra lista invierno verano otoño primavera invierno verano otoño primavera muy bien ya lo tenemos qué pasa por ejemplo si yo quiero trabajar una lista como esta para un registro de ventas por ejemplo o para un registro de clientes vamos a ver fecha de nacimiento ahí está pidamos algún documento algún número de celular ahí lo tenemos ahora esto lo podemos copiar y lo podemos pegar sin ningún problema o lo arrastramos de esta manera si yo lo arrastro de esta manera la lista va a continuar pero bueno porque ya ha escribido toda la lista pero qué pasa por ejemplo si de repente un documento o una otra hoja de este libro yo necesito trabajar una lista para poder obtener una ficha por ejemplo de clientes de empleados etcétera ahí lo tenemos cómo voy a trabajar una lista personalizada bueno dejemos esto en pantalla y nos vamos a ir al archivo opciones avanzadas modificar listas personalizadas y aquí le vamos a poner bueno lo puedo poner importar importar solo que aquí lógicamente no es dándole clic aquí verdad tengo que darle clic aquí para que ya pueda seleccionar los elementos de la hoja de cálculo que tenemos hoy sí le damos importar automáticamente nos aparece aquí y le damos agregar y listo ya lo tenemos agregado ahora vamos a darle aceptar y si yo coloco por ejemplo aquí el nombre y arrastro hacia abajo ahí vamos a tener la lista ya personalizada muy bien vamos a dejar uno un pequeño espacio para que ustedes puedan trabajar también esta parte me gustaría que en un archivo en blanco en excel ingresen un listado el que ustedes quieran a excepción de las los listados propios de excel eso si no porque los propios de excel pues ya están programados y en los personalizados me gustaría que omitan el de las estaciones del año y el de la ficha de de cliente o de empleado porque ya lo hice yo así que en una hoja en blanco les voy a dar un par de minutos para que lo hagan y de la manera en la que yo lo voy a estar verificando es por medio de whatsapp usted me lo puede mandar una captura de pantalla de cómo lo están trabajando en la lista personalizada y si lo han logrado o no dentro de excel muy bien así que voy a darles un tiempo para que lo hagan cuántas listas hacemos hagamos tres para practicarlo por favor pero yo les he dado dos métodos de ingreso un método de ingreso es escribiéndolas en la herramienta y otro método es escribiéndolas directamente a excel y luego exportando e importando a la herramienta series trabajémoslo por favor y me van mandando capturas de pantalla a mi whatsapp personal si gustan o bueno si gustan al grupo para que si ya usted mandó una captura otro participante no mande el mismo ejercicio hagámoslo por favor y dudas o consultas me lo dicen por favor porque estoy aquí en línea pendiente de lo que usted desarrolla alguna duda o alguna consulta con lo que vamos a hacer en este momento la forma en la que yo se lo voy a verificar es por capturas de pantalla es muy complicado estar viendo todos los monitores desde mi computadora dudas o consultas les voy a dejar la ruta ahí está bueno aquí le voy a dejar la ruta mejor ahí está opciones de excel avanzadas modificar listas personalizadas ah bueno este no ahí está la tengo en pantalla alguno de los participantes que tenemos en línea ya está trabajando me lo dice por favor yo no puedo hoy porque estoy desde el celular buenas noches ok buenas noches no se preocupe en todo caso igual voy a dar solo dos minutos más gracias gracias muy bien un minuto más alguna captura de pantalla algún participante que ya se encuentre trabajando una lista listas ustedes pueden hacer cualquier lista a excepción de las listas de que yo ya hice para que lo practique un minuto más Muy bien, vamos a ir esperando a que nos envíen por ahí las capturas de pantalla y mientras tanto vamos a avanzar con el siguiente contenido. Lo vamos a ir viendo despacio porque igual el tiempo no nos va a alcanzar y lo vamos a retomar hasta el próximo lunes. ¿De acuerdo? Para el contenido de validación de datos. El contenido de validación de datos, al menos les explico un poco sobre la teoría de este, de este contenido, es lo siguiente. La lista de validación de datos o la herramienta validación de datos existe para que usted como programador de herramientas de usos cotidianos en Excel o incluso para usted que es un usuario y que ingresa datos a Excel pueda o tenga la posibilidad de hacer una restricción, una restricción a las celdas en Excel dependiendo de lo que usted quiera en que el usuario no ingrese. En todo caso, no. Ah, muy bien. Excelente. Veamos. Aquí tenemos ya. Arabele Salamanca nos envía excelente. Muchas gracias. Un listado. Ella hizo un listado de algunos países. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos. Arabele nos confirma por favor si al correr la serie de relleno desde cualquier país le brinda a usted ya las propiedades de relleno después de haberlo introducido. Ah, también agregó las de. Buenas noches. Buenas noches. Sí, había intentado solo poner el Salvador, ¿verdad? Había puesto de primero y sí, al correrlo sí aparecía, ¿verdad? Acabo de intentar poner otro país de primero y al seleccionarlo sí me aparece en los demás países. Muy bien, excelente. Recuerde que todas esas listas para que haga la prueba usted también en su computadora cuentan con las mismas propiedades. Puede hacerlo de atrás para adelante, saltándose unos días, perdón, unos días, unos países. Entonces, ¿qué? Escribiéndolos en minúsculas, por ejemplo, lo puede hacer también para que haga la prueba. A ver, veamos. Aquí le voy a mostrar las series. Este, por ejemplo, yo a él lo hice. Y es el que trabajé hace un momento. Y observe, por ejemplo, si yo lo coloco en mayúsculas. Bueno, aquí le voy a poner en mayúsculas. El único que no nos va a funcionar es el, el contractado, ¿no? El resumido. Observe. Ahí me aparece también en mayúsculas. Entonces, si usted hace una lista, en el caso mío, por ejemplo, yo hice la de las estaciones del año. Voy a poner aquí verano. En minúscula y al correrlo, mire, ahí está también todo en minúscula, porque Excel, la propiedad de series de relleno hace que Excel vaya duplicando el formato que tiene el anterior o el primer que usted hace. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tome en cuenta. Muy bien. Decíamos, con respecto, muchas gracias, Arabele, por trabajar el ejercicio. Intente uno, uno más o dos más y más adelante usted lo practica, ¿verdad? Por favor. Muy bien. Les decía, la lista de validación de datos nos va a permitir entonces restringir el ingreso de datos a Excel. Excel, de manera predeterminada, Excel ya cuenta con una restricción de datos en la, en las celdas y el criterio de restringir es ninguno, porque usted puede ingresar cualquier valor, pero si usted se los puede cambiar y veamos este ejercicio. Aquí me queda todavía unos nueve minutos, no, once minutos, perdón, aproximadamente, para ir finalizando, lo vamos a trabajar, al menos dos o tres de estos. Muy bien. Tenemos por acá, dice que el ejercicio de lista de validación de datos nos pide escribir un número que esté entre el 20 y el 50. Si estamos trabajando en números en un conjunto de números reales, yo puedo escribir, por ejemplo, y bueno, aquí yo puedo escribir sencillamente 10, por ejemplo, sí, y me lo va a aceptar, o 70, 100, por ejemplo, y me lo acepta porque no hemos programado ninguna restricción. Para las personas que van conmigo, que van trabajando conmigo esta, esta práctica, me gustaría saber si el archivo que yo les envié. Cuenta con algunos datos ya ingresados ahí en esa, en esa hoja, por favor, porque yo les había mandado uno donde, bueno, ya estaba como, algo así como resuelto, en todo caso. Así que me gustaría que ustedes me lo mencionaran, porque si no, de igual manera, se los voy a mandar en este momento. Nuevamente el archivo para que ustedes lo guarden. Ya en un momento se los mando, un momento, por favor. Les voy a mandar nuevamente el archivo por medio de WhatsApp para que lo tengan. Y de esa manera les decía, no tengan el archivo resuelto. Guárden los dos para que puedan, por ejemplo, trabajar, si ustedes gustan ya el documento y cuando lo terminen, comparan con el otro que yo les mandé. Ahí se los mando por medio de WhatsApp. Hoja práctica sección 3. Ahí está. Es el archivo que yo tengo en pantalla. Hoy sí voy a compartir mi pantalla completa nuevamente. Y bueno, aquí voy a abrirlo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Les decía esto. Para poder hacer el uso o para poder restringir los datos que vamos a ingresar a Excel, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, es sencillo. Basta con seleccionar la celda donde yo quiero que se restringan los datos. Luego me voy a dirigir a la siguiente ruta. Está en plataforma virtual la ruta. Datos, pestaña datos. Grupo de trabajo, herramienta de datos. Aquí le voy a dar clic donde dice validación de datos. Y ahora, aquí en la validación de datos, observemos esta ventana de diálogo que nos aparece, donde hay configuración y criterios de validación. Aquí nos dice permitir. ¿Qué valores quiero permitirle yo a Excel para que ingrese cualquier usuario de datos en esa celda? Le doy clic aquí y aquí podemos ver, por ejemplo, este que dice el número entero. El número entero puede también trabajarse no solamente un conjunto de datos cerrados, sino un conjunto abierto. Es decir, entre, este no está entre, no está entre, igual a, no es igual a, son conjuntos cerrados, porque son números que vamos a comparar con números específicos. Pero mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual que, esos sí son conjuntos abiertos donde usted puede escribir lo que usted desee, siempre y cuando cumple el criterio, que no sea mayor que tal número, por ejemplo. Entonces, pongámosle entre y vamos a establecer un mínimo y un máximo. El mínimo es de 20, el máximo de 50. Usted le puede cambiar a su antojo, porque aquí así he dejado el ejercicio. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahora, cuando usted quiera ingresar ahí en esa celda, cualquier valor que no sea un número entre 20 y 50, le va a dar un error. Observe, mire, voy a agregar 10. Un error que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintentar, cancelar o ayuda. Vamos a darle reintentar. Aquí nos vuelve a poner la edición de la celda y ya puedo poner otro número. Pongamos 25, por ejemplo. Le damos Enter. Observe, ahí sí acepta la escritura del dato. 25. Mire, 50 también. 20 también. Bien, 47 también. Veamos. Por ejemplo, 35.5. Hay un error. 35,5. Hay un error. ¿Por qué? Porque solamente le permitimos a Excel ingresar números enteros. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero estar ingresando decimales? Le voy a ir en la pestaña datos nuevamente, validación de datos. Y en vez de número entero le voy a poner decimal. Aunque si yo le pongo decimal, no quiere decir que solamente voy a tener números decimales. Para nada. Recuerde que el número decimal o los números están clasificados por enteros y decimales. Entonces, sí también puedo trabajar enteros. Dijémosle siempre 20 a 50. Le doy a aceptar. Y pongamos 35.5. Ahí me lo acepta. 35 solamente. También me lo acepta. 24. Me lo acepta. 70. Ahí no me lo va a aceptar. Porque ya está fuera del rango. Del rango que yo necesito o que yo he programado en Excel para poder trabajar. Muy bien. Esta por ser una herramienta nueva para ustedes, igual me gustaría saber si alguno de los que se encuentra presentes ya tenía alguna noción o algún conocimiento con respecto a la validación de los datos. O dudas o consultas. ¿Dudas o consultas? Muy bien, vamos iniciando en la validación de los datos. Vamos, podemos, vamos a trabajar más bien dicho otros más que ya los tengo en pantalla que ya los vamos a a mencionar. ¿Alguna duda o consultas? Muy bien, si no hay dudas o consultas. Por un momento. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora con las fechas. Las fechas, también hay una restricción entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero del 2020. Vamos a validación nuevamente. Repito la ruta. Le doy clic aquí en la celda. Me voy a la pestaña datos. Luego validación de datos. Aquí le voy a poner fecha. La fecha puede ser con los mismos datos. Mire, entre, no está entre, igual, no es igual, mayor, menor, mayor que, menor que. Menor, mayor, mayor o igual que o menor o igual que. Le voy a dejar siempre yo entre y le voy a poner aquí. El formato debe ser 0101 2020 y el otro 2802 2020. Le damos a aceptar. Y si yo pongo 31 de diciembre del 2019. Bueno, pues 2019 no me lo acepta. Pero sí, sí le pongo 15 de enero del 2020. Ahí me lo acepta. Ahora, mire, una pregunta que probablemente se haga a usted. ¿Qué pasa si yo escribo algo más? Tampoco me lo va a aceptar. Cualquier otro carácter que yo meta no me lo acepta porque está esperando que yo ingrese en estos números enteros o enterodecimales del 20 al 50. Y aquí fechas del 1 de enero del 2020 al 28 de febrero del 2020. Muy bien. Por motivos de que el tiempo se nos está agotando, vamos a ir cerrando por ahí la clase para que, bueno, igual ustedes practiquen, por favor. Cualquier duda o consulta me lo hacen saber por medio de WhatsApp. Antes de retirarme, tengo que pasarle su asistencia. Así que le agradecería, por favor, que me diga si se encuentra presente activando su micrófono. En un momento. Igual, si hay dudas o consultas, con gusto, ¿verdad? Dudas, consultas. Con respecto a lo que estamos trabajando. Espero que vaya quedando todo claro. Si hay dudas, pues con mucho gusto le atiendo. Muy bien, voy a pasar a la asistencia. Roberto Vladimir Cortés Girón, ¿se encuentra presente? Buenas noches. Presente, licenciado. Jacqueline Johanna Argueta. Janet Ayala Castillo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Edwin David Guevara Guzmán. Edwin. Iris Carolina Castro Martínez. Presente. Gracias, Arabella Yamilet. Por ahí está presente también. Presente. Gracias. Estefany Guadalupe Cepeda Turcios. Buenas noches, presidente, licenciado. Gracias, Estefany. Julio Adalberto Rivera Arevalo. Julio Adalberto. Henry Samuel López Mazariego. Presente, licenciado. Ana Patricia Pacas Rosales. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jacob Isahía Salinas Peraza. Jonathan Abigail García Morales. Francisco Enrique Coreas Mijango. Presente, licenciado. Gracias. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Presente. Elizabeth Abigail Velázquez Mejía. Buenas noches, presente. Gracias, Marvin Obed Aragón Banegas. Buenas noches, presente. Gracias, Claudia del Rosario Valencia de García. Cintia Verónica Rivera Larcón. Buenas noches, presente. Gracias. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Buenas noches, presente. Gracias, Gabriela. Ana Gloria Jurado de Rosales. Buenas noches, presente. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día por el tiempo que se nos ha cortado. Igual me gustaría ofrecer nuevamente, si hay alguna duda o consulta, por favor, por medio de WhatsApp. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.